Avelino Sala Avelino Sala es el vivo ejemplo de lo que en mi opinión debe de ser un artista. En su caso, prima el mensaje que transmiten sus obras sobre la belleza de las mismas. El concepto es la esencia de su trabajo y le da forma con tal destreza que es imposible contar más con menos elementos. Para mí, Avelino es un auténtico as. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.